vamos a conocer una parte más de digamos de lo que hago todos los días todos los días tengo que caminar por la salud vamos casi por obligación del médico espero que el médico no vea no vea este vídeo porque no hago los kilómetros que quisiera que hiciera todos los días pero bueno allá arriba lo que se ve allá arriba es donde vivimos nosotros me bajo todos los días hasta la playa y voy hasta salobreña caminando y luego me vuelvo a casa a desayunar así que cuando llegue hoy a casa voy a estaba pensando en hacer un vídeo de realmente de cuando empezamos con el tema de lo de las motos por el tema de bueno ya veré cómo lo hago no sé cómo lo voy a hacer pero haré un vídeo de cuando empezamos con el tema de las motos porque este vídeo que he puesto hoy en youtube pues me ha recordado que llevamos desde el 2009 con el tema de las motos que ya son años quizás no son muchos para mucha gente que llevará media vida pero para mí ya son muchos años y bueno siguiendo con la trayectoria que hago de que lo que hago son unos vídeos pensando en el día de mañana que quede como recuerdo a lo que nos dedicábamos a nuestro ocio digamos del dulce y licia yo pensando en los nietos pues haré un recordatorio de cuando desde que empezamos con el tema de las motos pero bueno la cuestión de esta introducción es agradecer a los suscritos que hay que creo que ya son 96 cosa que nunca había soñado y la verdad que no sé qué es lo que veis en los vídeos pero supongo que hago llamar la atención porque la idea mía aparte de enseñar un poco lo que es la provincia de andalucía lo que es andalucía sobre todo en granada donde vivimos la provincia de granada aparte de eso es dejar constancia siempre pensando en dejarle constancia a mis nietos en fin que me enrollo del barillo y digo cosas que no vienen a cuenta así que cuando llegue a casa haré un recordatorio de de cómo empezamos con el tema de las motos os dejo con el entorno para que veáis qué entorno tengo aquí mientras camino y esto por las mañanas es lo que me sirve a mí para ir dando vueltas a las las cosas a lo que hacer como preparar algo bueno me distraigo con esto os dejo con el entorno bueno estamos aquí para hacer un trocito de vídeo de como he dicho esta mañana paseando por la playa para recordar un poco desde cuando somos moteros alicia y yo somos desde el 2009 y todo empezó porque alicia me compró una digo me compró porque me la regaló ella fue una sorpresa me compró la moto una moto de 49 para empezar para nuestros inicios una daily y con eso empezamos empezamos a la moto no teníamos ni ropa motela no a pesar de que yo siempre eso fue porque yo siempre había querido ser tener un acusto y siempre pensaba que cuando fuese mayor la tendría y ya con 45 años eso fue en el 2009 me la regaló alicia y ahí empezamos los dos no hacíamos grandes rutas no podíamos ir tan un poco lejos porque era 49 y vamos los dos pero bueno empezamos a salir cerca de lo que era vivíamos en valencia ser cerca de lo que era valencia y entrando un poco en el mundillo y luego ya estuvimos un año así aproximadamente en 2010 2011 nos compramos la una triunfa pasamos de una daily de 49 a una triunfa de 1600 cilindralas o sea que ya fue una buena adquisición y ya ya estábamos metidos en el tema de en el mundillo de las motos y ya íbamos ya ya queríamos hacer grandes cosas ya teníamos un gusanillo íbamos a grandes concentraciones ese fue el inicio entonces una manera de ver la historia de recordar la historia es el primer chaleco que tuvimos alicia yo bueno ya tenemos voy a presentar los míos pero digamos ella también tiene el suyo entonces cuando empezamos a ver que se ha puesto esto es la fecha aquí y cuando empezamos hicimos una concentración que la hice yo a nivel personal en el castell un restaurante para reunir a los amigos así de los que ya lo que hicimos es la gente nueva y empezara a hacer entonces hicimos este parche a raíz de ahí contacte con un con un hombre un motero joaquín se llamaba tenía un blog donde hacía un blog y colgaba fotos de las concentraciones que se hacían se llamaba el perro negro y entonces nos unimos a él al final con el tiempo hicimos los parches y éste era el parche digamos nuestro porque la manera donde yo pertenezco donde yo me llamo más es el perro negro luego hubo un club en alicante los pa que te cuento donde nos asociamos con ellos asociamos me refiero nos el mandamos nos mandamos con ellos hicimos una concentración todo esto lo bonito sería acompañarlo de fotos pero yo me dediqué al tema del de ponerle los vídeos en youtube por el tema de que durante 10 años hemos estado haciendo fotos y este hombre ha estado pagando lo que se dice la nube para tener las fotos de allí pero este hombre claro llega un momento que eso tampoco se lo puede permitir y ayudas no tiene el pobre no 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 ya al venirme yo a Andalucía hemos perdido un poco el contacto pero sé que ayudas no tiene entonces no era plata youtube es una plataforma que te permite tener los vídeos ahí durante mucho mucho tiempo no quiero hablar de tiempo porque no lo sé pero pero permite tener ahí durante mucho tiempo no voy a entrar como trabaja youtube pero porque más o menos no es lo que la gente piensa pero bueno porque eso decir no soy youtuber yo lo único que quiero es la plataforma para que el día de mañana mi gente sobre todo pensando en mis nietos que no no tengo de momento y creo que mi hija no tiene intención de momento de tener pero si algún día lo tiene que puedan entrar en esta plataforma y ver cómo era su abuelo continúo continúo que me enrollo y esto total que este es el parche de del desmanamiento que hicimos con los paquetes de cuentos este otro fue luego el aniversario no sé si se verán bien pero si no luego intentaré arreglarlo en el ordenador y que se acerque este parche fue una concentración que para mí significó mucho significaba mucho porque la concentración se hizo se hizo para recoger dinero para el cáncer infantil estaba basado sobre todo una niña que pertenecía a un socio de este club alma de acero pero el dinero que se recogía cada vez que se hacía la concentración y nos juntábamos cientos de moteros el dinero era siempre donado a un tema del estudio y el apoyo para el cáncer infantil este fue mi primer mi primer chaleco mi segundo chaleco o nuestro segundo nuestro segundo chaleco ya fue un poco buscando porque ese como se ve no tiene muchos bolsillos nuestro segundo chaleco ya fue buscando un poco de muchos bolsillos porque siempre pasaba lo mismo las llaves esto pues cuando uno empieza la cartera bueno no es que pero nos vino bien en esos momentos el chaleco aquí fue una concentración que estuvimos en Dulcinea en el Toboso y a partir de ahí antes ya me llamaba yo empecé a poner el nick de Lorenzo Andante por lo del Quijote por lo del Caballero Andante la verdad que fue una época para mí muy buena tengo muchos amigos muchos recuerdos de aquella época y en fin igual voy hablando de ella pero bueno como veis este es el... aquí está el Pache del Perro Negro o sea que es el club al que digamos pertenezco esta fue otra concentración que fue aquí en Granada nosotros estábamos en Valencia y bajamos aquí a Puebla de Don Fabrique a la concentración también estuvo bien este Pache es por el tema de que estuve con los Mokai los Mokai por si alguien no lo sabe son los que están de apoyo sobre todo a los niños que tengan problemas que les hagan bullying pues para eso estaban los Mokai yo me hubiese gustado pertenecer a los Mokai pero tenías que tener una serie de digamos de cosas que no tenía yo entonces era sobre todo disponibilidad yo en aquella época no tenía la disponibilidad que tengo ahora si fuese ahora posiblemente si me haría Mokai esto fue otro año que fuimos a los de Alma de Acero porque esto se celebra todos los años el Pache de los Paquetes de Cuentos este es otro Pache de un club que hoy son muy amigos y es un club muy querido para mí la verdad que mantenemos muy buena relación sobre todo con Juan Molina y su mujer Manoli luego estos ya son parches bueno de algunos clubs que yo he estado al principio pues bueno todos los clubs daban parches y procurabas donde habías estado llevarlo y este chaleco lo que tiene de especial es que llevaba detrás lo de Lorenzo Andante que era como a mí se me conocía en el Nick como se me conocía y le pusimos a Alicia era Dulcilicio por lo del Quijote el tercer chaleco que tuve ya fue un chaleco bueno así más más vaquero más no sé pero ya no lo llenaba tanto de parches como veis está casi vacío club al que yo pertenezco este parche porque en su momento lo vi me gustó porque el búho es como el animal preferido de Dulcilicia y simplemente la Triumph que era la moto que llevábamos entonces aquí seguía manteniendo lo de Lorenzo Andante y el parche de los hijos del viento que es un club que le tengo mucho cariño la Peña Indaligos que fue una una de las primeras grandes concentraciones que fui que me gustó muchísimo y desde entonces no hemos dejado de ir creo que la primera que fuimos que creo que fue esta fuimos en el 2013 desde entonces no hemos dejado de ir y este es un parche de los riders de Granada ya estando en Valencia ya bajábamos aquí a Granada algunas concentraciones no teníamos intención de vivir en Granada conforme estamos viviendo ahora pero por alguna razón tuvimos a la población fabrique de Granada a través de un amigo un gran amigo de Alicante y luego bajamos a los riders este fue nuestro tercer chaleco este es el chaleco digamos de bonito que se suele decir donde vamos todos en las grandes concentraciones se lleva el chaleco donde bueno como veis aquí tengo los parches este parche significa mucho para mí porque me lo trajo un gran amigo que lleva un camión americano Tony Freydo me lo trajo desde Estados Unidos estos dos pins son el de la guardia civil y el de la policía que me lo regaló un policía por el tema de... bueno como un motero según él para reconocer no sé por qué pero bueno este pin lo adquirí en... en una de las concentraciones también de... por el... por... por el toboso y esto y bueno el resto de los pins aquí la mayoría son de... de lo... de la peña Indalicoz que antes en las concentraciones hacían un pin luego ya hacían nada más los parches pero antes hacían un pin y ahora se limita a hacer las pegatinas donde las pones en la moto cuando has estado sigo llevando el parche del grupo al que realmente yo pertenezco porque eso... aunque ahora ya no nos juntamos los perros negros sigue... sigue estando Joaquín Joaquín Palacino sigue estando encargado sé que lleva el blog sé que hace fotos pero tampoco sé muy bien y para mí este siempre será el club de mi camión sigo manteniendo lo de Lorenzo Andante que eso lo mantendré toda la vida lo que pasa es que antes lo llevaba más al día porque incluso cierre portajes y por último a raíz de... de... lo de la enfermedad bueno porque... lo he dicho alguna vez pero para los que no lo sepan estoy operado del corazón entonces estoy bien pero tengo... digamos algunas limitaciones entonces... Alicia... se compró la Canam eh... creo que se la compró por el 2016 más o menos fue muy malo para las fechas o sea... supongo que ella... si estuviese aquí... algún pellizco me habría dado me habría dicho que no es esa fecha no... pero bueno se compró una Canam se compró una RS porque ella... yo ya la moto... llevaba la Triumph la Triumph... la pesaba bastante porque pesaba casi 400 kilos es una custom muy bonita pero ya me costaba ir con los dos entonces... Alicia se compró la suya por el tema de ir ya... ella quería seguir siendo motera y... debía de ir... con la idea de... de que yo fuera más ligero el proceso ha sido de que... bueno... con el tiempo... hemos ido prefiriendo ir los dos con la Canam que es lo que... los vídeos que estoy haciendo ahora y el proceso fue... más que nada... por el tema de que... yo la moto... cada vez me costaba más... si hace un día de mucho... mucho... mucho frío... yo... no sé por qué... no lo... no sabría explicarlo... por si alguno está... malo del corazón y me lo puede explicar... pero yo los días del frío lo paso fatal... entonces había días que no me apetecía salir cuando hacía frío... entonces ya... el ir con la Canam y conducir a Alicia... a mí ya me permitía el tema de que... bueno... yo iba como más... tranquilo... porque... le podía coger un bajón de cuerpo o algo... pero... con la moto conduciendo ella... no tenía ningún problema... y luego es que como... voy detrás de ella... yo no recibo todo el viento... como lo reciben los moteros... yo digamos... puedo ir detrás de ella... y me puedo resguardar... y así... empezamos los dos con la... con la moto... hasta que ha llegado el punto de que... cambiamos la RS que ella tenía... a la RT actual que tenemos ahora... por el tema de seguir disfrutando de la moto... porque tal y como yo estoy... si ella no hubiese... no hubiese sentido ser motera... posiblemente ahora no saldríamos... si ella hubiese dicho... yo de la moto no quiero saber nada... posiblemente ahora no saldríamos... los vídeos y... me va yo... la verdad es que... disfruto con eso... y seguimos disfrutando los dos con esto... o sea que... a raíz de ahí ya... al ir en la cana... dejamos un poco... el mundo de los customs... y... adquirimos otro chaleco... como ya estábamos aquí en Andalucía... bueno pues... nos asociamos a... a un grupo... a un hombre... porque la verdad es que es un hombre solo... que lleva un grupo que es Andalucía... desde tu moto... que es conocer tu Andalucía desde tu moto... y... estábamos muy contentos... sobre todo con este hombre organiza las cosas... porque organiza viajes... donde pueda ir toda clase de motos... nosotros la cana... pues ya se sabe que tiene ciertas... podría tener ciertas limitaciones... como es... hay mucha moto... todo camino que llamamos... las que se meten por todos los terrenos... bueno pues que se podrían hacer... y se hacen... de hecho se hacen... se hacen... buenos... buenos... trayectos... pero todo por montaña... la cana no... puede entrar... en caminos y tal... pero lo que no vas a decir... es dando saltos por ahí... por la montaña... las justos tampoco... entonces este hombre... José María... lo que organiza son... rutas... para toda clase de motos... y ahí... bueno... nosotros nos asociamos por ese tema... y estamos conociendo bastante Andalucía... a través de eso... que lleva por sitios... bueno... algunos vídeos ya veréis... porque empezamos el año pasado... entonces... hay un vídeo... que es el de... el de... ruta de mar y montaña... que... también... es tan bueno que tiene también... es que no tienes que hacer toda Andalucía completa... sino la parte donde tú vivas... está bien... recomiendo ver los vídeos de mar y montaña... que... ya veremos... y... el parche de... la concentración de canas... que estuvimos en Sevilla... porque... cuando... Alicia se compró la RS... hicimos una concentración... que... en Valencia... pero entonces nosotros... el mundillo de la cana... no lo teníamos muy... se hizo una concentración en Valencia... y fuimos... la verdad que estuvo bien... pero... allí no... no... no había parche... no había... simplemente como una reunión de... de gente que tenía cana... ¿no? aquí en Sevilla... ya se ha hecho... a través de la... de un grupo nacional... ya se ha hecho una concentración... lo tuvimos... recogimos el parche... y ahora... este año... en junio... es la... concentración en Logroño... que de momento... la intención es ir... que no lo impide nada... iremos... pero... ya veis como el parche... ya está... la... perdón... el chaleco... ya está dedicado más... al tema de la cana... no con ello es que... la custom... el mundo de la custom... digamos... no lo hayamos dejado... no... seguimos teniendo amigos... seguimos teniendo... pero... sí que es verdad que... bueno... ya no vamos tanto con... con lo que es la... 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 las custodias... ya no dedicamos nada más... que a la casa... así que... la verdad es que... con los... con los chalecos... es una buena manera... de ver un poco... la historia... ¿no? de... cómo somos nosotros... historia es mucha... porque desde el 2009... hasta ahora... hay muchas historias... muchas batallas... que contar... muchas anécdotas... en fin... he conocido gente... maravillosa... realmente... pocos... pocos allá... que yo diga... bueno... los conocí... y... como que me aparto... no... pocos... la mayoría... de los que... de los que... he conocido... yo casi diría a todos... eh... casi diría a todos... de los que he conocido... por H y por B... todos... he aprendido de ellos... todos... he sacado cosas buenas... de ellos... y... bueno... he perdido un poco... el contacto... no salimos tanto... por el tema de que... nosotros teníamos... todo ese engranaje... de amigos... de las motos... lo teníamos en Valencia... y cuando nos bajamos... aquí a Andalucía... perdimos un poco... ese ritmo... ah... coincidió... porque... bueno... yo me bajé... ya... digamos... herido... por entendernos... yo bajé herido... y estando aquí... luego tuve que... fue el dolor de la operación... luego entramos con el tema del COVID... en el 2019... donde... tuvimos que estar encerrados en casa... tres meses... luego... ese se... podía salir pero... no te podías juntar... en fin... que... todo eso fue un poco... ha derivado un poco... de venir... perdiéndose... lo que es... todas esas reuniones... ahora vamos a... a... concentraciones... pero las concentraciones... que hay aquí... aquí hay mucho MC... ¿vale? eh... muchísimo MC... y... muy buenos... lo llevan muy buenos... hay grupos de moteros... podría decir nombres... pero a lo mejor le sabe mal... o uno quiere... no sé... pero hay... grupos de moteros... pero... la verdad es que... su... aquí en Andalucía... hay otra... derivación... que a nosotros... no termina de... por mí, eh... con... no termina de encajarnos... y es que aquí... eh... los MC... o los grupos... se juntan pensando... en el... en la comida... lo que ellos llaman... la muerte... entonces... a lo mejor se juntan... a las doce... la una... a las doce... muy pronto... a las una... a las dos... de la mañana... se juntan... para comer... cosas típicas de aquí... de Andalucía... reunirlos... lo típico de los... de las reuniones moteras... ¿no? hacen una comida y tal... pero bueno... ellos... digamos... tienen la costumbre... a lo mejor están hasta las cinco... o las seis de la tarde... a las siete de la tarde... en cambio... yo vengo de un mundo... donde era en Valencia... donde nos juntábamos... a las nueve... a las nueve y media de la mañana... nos tomábamos... nos tuvo un bocadillo... y a lo mejor... podíamos estar hasta medio día... se hacían comidas también... pero ya era diferente... aquí... si vas a... a una reunión motea... y vas allá... a las once y media... a las doce... eres de los primeros... no hay nada... aún no hay movimiento... aún no hay... hay días que vamos... y aún están haciendo... preparando lo que es la... concentración... entonces... todo esto... quiero referirme que... por mi enfermedad... por el COVID... por... por... el sistema que tienen aquí... por la derivada... en que nosotros... viajamos más los dos solos... también es verdad... que nos gusta mucho... viajar solos... y ir a la nuestra... con tranquilidad... porque... lo normal ahora... bueno... ahora en invierno... pues solemos desayunar... aquí en casa... aquí en la terraza... solemos desayunar... y después de desayunar... salimos... allá donde vamos... vemos... viajamos... paramos... tomamos un café... si se nos puede hacer mediodía... nos tomamos nuestra cerveza... y aquí en Andalucía... existe la cerveza... y la tapa... nos lo tomamos... pero... más o menos... a comer... lo que es... a comer... en casa... porque yo... el tema de... de la operación... después de una comida... y sobre todo... si es una comida así... que sea... fuerte digamos... pues lo que... necesito es... descansar... eh... no puedo comer... y luego ir de viaje... yo estoy mejor... cuando como... luego descanso... una de las concentraciones... que mejor nos va a nosotros... que más nos encaja... es el tema de los... indálicos... porque los indálicos... lo hacen en un hotel... primero... que tienes tu habitación... segundo... suele ser... hotel... cuanta gente... el tema de las comidas... es buffet... con lo cual... uno come lo que quiere... yo... pues depende... hay cosas... que no puedo comer... eh... y... tercero... al tener tu habitación... me permite... después de comer... ir a la habitación... y descansar un poco... y ya... luego por la tarde... o salir si hay rutas... o a los conciertos... y por la noche... que yo no soy mucho de... ya sea la edad... que soy muy mayor ya... no soy mucho de... de... de estar... hasta la madrugada por ahí... pero por la noche... después de cenar... o estar en esa concentración... y ver un poco el concierto... que... para hacerse una idea... que puede ver... el... el vídeo que tengo... de los ismalicos... pues... tengo la habitación... y me apuesto a la hora... en fin... son concentraciones... que... aún puedo ir... eh... otra cosa... que sí puedo hacer... por ejemplo... es lo que estaba diciendo... lo que prepara José María... que es lo de Andalucía... desde tu moto... porque este hombre... prepara las rutas... para hacerlas... con el tiempo que tú quieras... como tú quieras... hacer lo que tú quieras... o sea... pone... las concentraciones... que él hace... o lo que él prepara... los eventos... que él prepara... es unos puntos... determinados... donde dice... bueno... voy a tal sitio... pues para ver castillos... para ver lagos... para ver paisajes... pero en un punto determinado... él pone ahí un punto... donde tú te haces una foto... para poder decir... el estado... y cuando recorres... todos los puntos... te dan... un diploma... aparte... tiene la camiseta del evento... en fin... todas esas cosas... así que... con todo eso... es un poco... la historia... el mundillo... que... hoy... dando vueltas... paseando por la playa... lo estaba pensando... digo... dado que ayer puse el vídeo... de lo de Siete Aguas... que lleva muchos recuerdos... para nosotros... me ha venido a la cabeza... el tema de decir... bueno... pues hago una historia... de lo que son los chalecos... y... de cómo empezamos nosotros... de motel... hasta dónde estamos ahora... ni un día... vale... no sé si es un poco rollo... un poco... pero bueno... eso es... un poco la idea que tenía... así todo... prepararé un vídeo cortito... si puedo sacar alguna foto... y así lo añadiré a todo este... a todo este rollo... que os he dado... vamos... y a decir a todos los que están suscritos... que gracias... porque realmente... no esperaba tener... creo que ahora hay 97 suscritos... no esperaba tenerlos... lo que sí es... una recomendación... si alguien quiere ver... Andalucía... en vídeos de YouTube... muy bien vista... que entre a ver... un grupo que se llama... Custom Beakers... hacen unos vídeos maravillosos... de Andalucía... recorren... todos los monumentos... que pueda haber por Andalucía... las carreteras... suelen ir por carreteras... en fin... hacen un poco lo que a mí me gusta... pero ellos lo saben hacer... muy bien... la verdad que... los vídeos de... Custom Beakers... están muy bien... os los recomiendo... los míos... bueno... así es... os dejo... con nuestros vistos... .